Muy buenas, eso, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del país donde nos estén viendo. Les habla Sarai Román Domínguez, de Tantra en Latinoamérica y estoy aquí con un invitado muy especial. Hoy hemos estado compartiendo la información de esta charla y son muchos los que han preguntado, bueno, ¿cómo así que masculinidades alternativas? ¿Cómo así que sexualidad para machos? Entonces, hoy cumpliendo esta cita, además porque este mes de junio hemos estado celebrando lo del Día del Padre, ¿no? Entonces es como el tema bastante especial porque además te cuento que casi siempre nosotros tenemos muchas mujeres incluso del público que nos sigue, muchas mujeres y pocos hombres y yo creo que es muy importante rescatar este trabajo que tú haces. Te admiro porque me encanta además los nombres que tienes de tus proyectos, me encanta que estés como en esa labor de empoderar a los hombres, aunque a veces es empoderar, siempre lo usamos, se usa mucho en las mujeres, pero bueno, ¿qué más vamos a empoderar a los hombres? Diría algunos o algunas. Pero yo creo ahorita que he estado estos últimos tiempos en esta situación de compartir lo de sexualidad consciente, me dado cuenta que todos nos tenemos que empoderar. Entonces no se hable más, ya son las siete de la noche, si crees que esta entrevista, esta información le puede servir a otras personas, compártelos. Y bueno, invitado especial, corazón, tu nombre, quién eres, qué no eres, cómo te gusta que te llamen, háblanos de ti, de tu background y cómo fue que empezaste toda esta situación de con los hombres, de dónde te salió, porque son muy pocas las personas en el mundo, yo diría, aunque ya cada vez son más que se dedican a empoderar a los hombres. Cuéntanos quién eres y cómo así que te empezaste a empoderar a los hombres en este aspecto. Ok, ok, gracias. Gracias, Sarai, gracias por la invitación que me haces a compartir con tu audiencia y con la gente que te ve con regularidad, me imagino yo, en este espacio maravilloso que tienes y que, digamos, me has invitado a compartir y, bueno, vengo muy complacido a expresarte y a contarte un poco lo que hacemos un grupo de hombres que estamos como en la línea de ser un tipo de hombres distintos y de ser un tipo de hombres, como le llamamos nosotros, alternativos. Y ser un hombre alternativo representa, digamos, para nosotros una manera distinta a esa forma tradicional, a esa forma que llamamos hegemónica o que llamamos patriarcal, o en palabras castizas a ese hombre machista, ¿no? A ese hombre que crece y se desarrolla en esta cultura que es hegemónica y patriarcal. Nosotros vivimos en el contexto, y sobre todo nosotros en países latinos vivimos en contextos de culturas patriarcales, muy dominadas por el hombre, ¿no? En donde el hombre es el impositivo, el dominante, el hombre que trata de imponerse, no solamente incluso en la relación con la mujer y el femenino, sino también con otras formas de expresión de masculinidad. Los niños, los ancianos, los jóvenes, o cualquier tipo de expresión no identificada con el género masculino, digamos, o con el sexo masculino principalmente, que es la comunidad LGTBI, por ejemplo. El hombre patriarcal rechaza de plano y es muy crítico y muy despectivo frente a las comunidades no hegemónicas, ¿cierto? Entonces eso, eso un poco es ese tipo de... Francis es un hombre psicólogo, yo soy psicólogo de formación, trabajo en temas clínicos, en temas terapéuticos, pero además de eso vengo haciendo un trabajo hace unos años con temas de hombres, ¿no? Y esa inquietud me surgió, Saray, estaba viviendo yo en ese entonces como en Medellín, con un grupo de amigos, estaba con un par de amigos y un poco conversando sobre las realidades nuestras hoy día, llegó a la conversación. Yo vivía en una zona muy bonita de Antioquia, que es Santa Elena, a las afueras de Medellín, en una zona boscosa, bien interesante. Y bueno, Santa Elena tiene un ambiente muy especial, muy particular desde el punto de vista de su geografía, no solamente porque el clima es similar al de aquí de Bogotá, pero tiene particularidades desde el punto de vista energético, ¿no? Se asientan muchos terapeutas en todos los sentidos, ¿no? Holísticos, no holísticos, tántricos y terapeutas clínicos también. Y es una zona maravillosa de esa zona de Antioquia. Entonces, conversando en una conversación muy informal con un par de amigos, empezamos a tocar el tema y se nos dio la idea de invitar a otros amigos a compartir ese tema, pero a hablar temas de hombres, ¿no? No solamente hablar del fútbol o del béisbol o del deporte, cosas que a veces en medio de unos tragos o de unos vinos o de un momento de esparcimiento con amigos se hace, pero queríamos hacerlo de una manera distinta. Entonces, se me vino la idea de invitar amigos, empecé a invitar a un grupo de amigos en torno a una fogata, en torno al fuego. Y fue allí donde empecé a hacer un trabajo con ellos porque después de que hicimos una gran chimenea, tenía un espacio muy amplio en el sitio donde vivía, me empezaron a pedir, oye, ¿y cuándo volvemos a reunirnos? Y entonces ya esos amigos invitaron a otros amigos y ahí fue que iniciamos ese proceso de conversaciones entre hombres. Yo lo llevaba a conversaciones, bueno, conversé un rato, ¿no? Pero luego me trasladé a Barranquilla un tiempito, unos pocos meses y junto con un amigo le hice la propuesta de hacer ese trabajo en Barranquilla. Imagínate, Barranquilla es una ciudad caribe, del caribe colombiano, muy centrada en temas incluso muy hegemónicos y muy patriarcales, muy machistas. Y fue allí donde empezamos a hacer ese trabajo y yo le dije, invitemos un grupo de amigos, hice la misma estrategia con él. Él es un coach que venimos haciendo incluso algunos trabajos con hombres y invitamos un grupo de empresarios. Y cuando yo le dije el nombre del grupo, le dije, mira, armemos un grupo y me dijo, ¿qué nombre le ponemos? Entonces me dice, yo le dije, conversando entre hombres, ¿no? Charlando entre hombres. Entonces me dice, 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 tengo muchos años en Bogotá, pero soy de Barranquilla. Me dijo, oye, ese nombre es muy cachaco, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Es decir, charlando entre hombres, el tema de charlas. Entonces me dijo, ¿por qué no le ponemos un nombre más desafiante? Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo qué se te ocurre? Algo de machos, ¿ya? Y vemos a ver qué pasa. Entonces yo le dije, pero pongámosle un nombre. Y se nos ocurrió el nombre de Solo para Machos, una experiencia para ser hombres. Y bueno, Solo para Machos empezó a gestarse allí como una experiencia, digamos, de un par de hombres que queríamos hablar con hombres, pero temas distintos, o sea, temas distintos a los que conversamos en medio del trabajo o con la pareja, o temas distintos que hablemos con los hijos. Es decir, pero solamente de hombres para abrir ese espacio de... Hola, se te cortó un poco la... Hola, hola. Se te está cortando un poco, corazón. Ah, ok, ok. Entonces, a partir de esa experiencia empezamos a hacer todo un trabajo con grupos de empresarios. Primero, un grupo de presidentes, de compañías y de gerentes. Hola, cambia la pantalla. Está atravesada. Eso. Y estás en silencio. Hola. Hola, hola. Sí. Quedamos, pues, muy interesante esa introducción que nos diste porque cuando dices queríamos hablar de cosas diferentes, además, porque ya lo último que te escuchamos fue que empezaste esto con empresarios y con toda una región donde, pues, hablar de cosas que no sean como de fútbol, de béisbol, no sé, política y esas cosas que decimos, tragos que normalmente se hablan de hombres o pornografía, me imagino, no sé. Y, bueno, ¿y cómo te fue para elegir los temas? ¿Qué clase? Porque tú eres un psicólogo clínico y entonces terminaste en chimenea y toda la cuestión bien alternativa. ¿Cómo es que haces esa simbiosis y de qué temas hablan los hombres cuando no hablan cosas de machos? Mira, es interesante lo que te voy a contestar porque después de esa experiencia en Barranquilla, me regresé a Bogotá y ya estando en Bogotá me encontré con un par de experiencias de hombres que estaban naciendo, ¿no? Una fue Hombres que Despiertan, es un colectivo de hombres también, un grupo de hombres que se reunían, empezaron a reunirse hace unos tres años o cuatro años atrás y estaba liderado por una mujer, justamente. O sea, curioso que una mujer estuviera impulsando un grupo de hombres, ¿no? Y era Laura Moreno. Laura, pues, es conocida aquí mucho en Bogotá y en muchas partes como la creadora de Mujeres que Despiertan. Y en ese entonces, ese grupo de hombres empezamos a impulsar Hombres que Despiertan. Y lo que queríamos era despertar, realmente, porque yo creo que parte de lo que nosotros invitamos y hombres que empezamos a darnos cuenta y hacer conciencia de la necesidad de ser un hombre distinto en nuestra expresión, en nuestras manifestaciones, en nuestras relaciones, en nuestra sexualidad incluso, tenemos que empezar a despertar. Y cuando nosotros hablamos de despertar, de la conciencia, y así lo concebimos los grupos en los que yo participo, hoy día, pues, estoy un poco más del... Hola, hola. Te está yendo un poquito la señal. Bueno. Se nos puede señalar un poquito. De todas maneras... Hola. Sí, sí, aquí estoy. Yo te veo perfecto. Perfecto. Ajá. A ti se te va a veces la voz. Ahí ya está, o sea, como que a veces se te corta y todo, pero ahí ya está bien. Entonces, estamos hablando desde la parte de despertar, ¿vale? Sí, sí. Y cuando... Sí, de despertar. ¿Y cómo fue esa acogida de esos hombres? Entonces, claro, yo, Laura Moreno, soy parte del grupo de ella, he hecho súper una cantidad de cursos con ella, estamos ahorita liderando también unos círculos de sanación, del abuso sexual, una mujer muy, muy potente y muy visionaria en toda esa cuestión de formar estos círculos. ¿Y cómo fue la aceptación? Que además no me has contestado qué temas hablan los hombres en esos círculos. O sea, qué abusas, porque mira, cuando yo hago, por ejemplo, cuando hacemos los talleres presenciales, incluso los virtuales, los hombres a veces para hacer cosas de contacto, de vulnerabilización, todos estos temas que nosotros hacemos, incluso corporales, de baile, de expresión corporal, de expresar emociones, de tratar, son muy, o sea, son muy pocos los que se abren y hay que hacer un proceso largo. ¿Cómo ha sido ese proceso y cuáles son esas metodologías que tú usas para hablar de qué temas y qué es lo que hace? Cuénteme. Ok. En Manes a la Obra, que es el grupo que decía el colectivo del que hago parte hoy día, y estamos muy activos, somos un grupo de ocho manes, ocho hombres, a diferencia de hombres que despiertan, que es un grupo mucho más grande, o incluso hombres tienen ya localizaciones en otros países del mundo, en México, en varios países de Europa y varios países de América Latina, pero el colectivo de Manes a la Obra empezamos a, primero, a identificarnos, a ver quiénes éramos los hombres que estábamos ahí. Y un poco las conversaciones nuestras entre los hombres son conversaciones que van muy tocadas por nuestra expresión emocional. Es decir, una cosa clave en esas conversaciones de hombres es que nos destapamos desde lo emocional. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras emociones para conversar los temas que son parte de nuestra cotidianidad, pero vistos desde una perspectiva muy desde nuestro interior, de lo que estamos revelando, qué estamos sintiendo, nuestros sentires, nuestros pesares, nuestras emociones, qué pasa en nuestra sexualidad, qué pasa en nuestro despertar, qué pasa en nuestros manejos económicos, qué pasa en nuestras formas de manejar temas como la fuerza, el poder, qué pasa cuando nos enfrentamos a la violencia como hombres. Nos destapamos a muchos temas, a muchos temas que son parte, digamos, de esa cotidianidad que vivimos nosotros los hombres, pero que a veces ni siquiera compartimos con la pareja. Es decir, muchas veces se ven las manifestaciones en la relación con la pareja, pero a veces no hablas de esos temas, porque sientes y parte de lo que nosotros hemos ido identificando y ratificando, porque eso se conoce, es que a veces los hombres tenemos ciertos miedos y uno de nuestros miedos es el miedo a ser vulnerados y a la vulnerabilidad. Yo en el trabajo y nosotros en el trabajo de ese con hombres hemos encontrado como tres temas importantes en esas debilidades psicológicas que nosotros tenemos. Uno es el miedo a tener miedo, porque para los hombres no es válido en nuestra cultura, puede ser nuestra cultura patriarcal, de que un hombre sea débil, de que un hombre manifieste o se muestre débil. Entonces, a veces tenemos miedo a eso, y tenemos miedo a no mostrarnos fuertes, porque así nos criaron, es que tú tienes que ser el fuerte, no seas nena, tú eres el macho de la familia, y ese concepto del macho lleva a muchas cosas. Por eso, en Manes a la Obra concebimos que nosotros, la primera pregunta que le hacemos Saray a los hombres es, ¿tú por qué eres hombre? Y la mayor parte de la respuesta que encontramos en las manifestaciones de esos hombres que conversamos, es bien lindo verlo, porque esas manifestaciones dicen, bueno, yo soy hombre porque Dios lo quiso así, por ejemplo, una explicación religiosa, o es ligada a una ideología religiosa, o yo soy hombre porque tengo pene, porque tengo pelos en el pecho, porque mi voz es gruesa. Es decir, que no está mal, pero la concepción que nosotros hemos ido identificando de ese ser hombre es una expresión que va mucho más allá de la naturaleza del hombre, de la naturaleza biológica del hombre. Y creemos que el ser hombre está ligado a una construcción social. Es decir, nosotros nacimos con el sexo macho, del varón, pero somos construidos en esa socialización, en esa relación que tenemos con los papás, con el trabajo, con la cultura en la que nacimos, nos construimos como hombres. Entonces, el ser hombre es una construcción social para nosotros. nos construimos, y por eso nuestro trabajo con hombres, Sarai, es un trabajo de construcción de esa masculinidad. Ahí se te volvió a cortar, corazón. Vamos a ver si vuelve. Eso, ahí, se te está cortando. Ok. Hola, hola. Otra vez, ya listo. Hola. Pues me parece muy... Te decía que... Sí, te decía que es... Se está cortando. Hombre, de esa masculinidad patriarcal y hegemónica en la que nacemos. Bueno, aquí... Se salió Francis. Esperemos a ver si se vuelve a ingresar. Sí, Francis. Hola. Esperemos. Hola, hola. Sí. Espera tu momento. ¿Oye? Entra, este... Escuchamos, pero no te vemos. Ah, espérate. Esta vez. Ok. Ahí. Eso. Ya, otra vez nos vemos. Ahí. ¿Listo? Sí. Vale. Listo. Entonces... No, la cámara acaba de apagarse, corazón. Ahí, ya. Está prendida. Ya, corazón, ya. Ok. Entonces, somos un colectivo que trabaja en eso, ¿no? En tratar de... Trabajamos en la deconstrucción de esa masculinidad hegemónica y la exploración colectiva de formas alternativas de ser hombres. Es decir, hay una masculinidad distinta a esa manera de expresión de los hombres, a esa manera que es positiva, machista, hegemónica, y que aporten a la construcción de una cultura de paz, ¿no? De una armonía y de una relación distinta con ustedes, las mujeres, y con el femenino, pero también con otros hombres, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, utilizamos, para este proceso, nos ideamos, Saray, una estrategia que le denominamos Laboratorios Creativos de Hombres y de Masculinidades. Y los laboratorios son eso, ¿no? Utilizamos un enfoque socio-afectivo. Es decir, nosotros no soltamos tanta teoría, sino trabajamos con técnicas y herramientas socio-afectivas. Por ejemplo, con enfoques apreciativos, es decir, transitar o lo valioso de lo que es ser hombre, no lo vemos de la perspectiva como negativa, sino de lo que aportamos los hombres. Y un enfoque de eco-masculinidad, ¿no? Que es transitar de una masculinidad depredadora, del medio ambiente, de los territorios, de personas, y de otras especies hacia una masculinidad en paz. Entonces, llegar a esto, a este trabajo, pues, obviamente implica todo un ejercicio bien interesante de conciencia. Y por eso es que nosotros, una de las cosas que tratamos de hacer en nuestros laboratorios es llevar a los hombres del darse cuenta al hacer conciencia. ¿Qué son dos cosas distintas? No es lo mismo darme cuenta que hacer conciencia. Esos dos conceptos me parecen muy interesantes y muy claros. Además, porque lo que estás diciendo tiene relación con eso de que no hay como un patrón, un esquema de ser hombre, o sí, sino que cada uno va a descubrir esa construcción, ¿no? De construirse, de darse cuenta, ser consciente y como dar el salto a ser quién es, quiénes son, ¿no? Que eso es bien, es un proceso, es un proceso para machos, para valientes. Entonces, corazón, y bueno, y hablando, entrando en el tema sexual, porque yo creo que muchos me dicen, bueno, sí, muy chévere, muy lindo y todo, pero bueno, vamos a hablar, vamos a la sexualidad. O sea, cómo es esa situación de la sexualidad de los machos, porque tú hablaste de que se vulnerabilizaban, y yo creo que una de las cosas más complejas desde mi posición de sexóloga somática y con las terapias sánticas, además porque yo atiendo a muchos hombres, y normalmente solamente en espacios muy privados es que yo he tenido la oportunidad o en espacios muy especiales, por ejemplo, en los retiros y en cuestiones ya muy, muy, muy concretas y muy específicas, donde se da esa vulnerabilización a nivel de temas de sexualidad, aunque la sexualidad pues abarca muchos temas y más temas con la parte de su placer, con la parte de sus expectativas, con la parte de su verdad sexual, de sus esquemas, porque también eso va muy tejido con toda esta cuestión que tú me dices patriarcal. ¿Cómo es ese encuentro de estos hombres machos con su sexualidad? ¿Qué nos podrías decir en relación con eso? Bueno, una de las cosas en las que nosotros insistimos, Saray, con los hombres, con los que hacemos trabajos en nuestro colectivo, es hacerle ver y comprender a los hombres que la energía humana se entiende como una cuestión de polaridades, y esas polaridades, es decir, mujeres y hombres tenemos ambas energías, la masculina y la femenina, es decir, partimos de cosas como esa. Entonces, muchos hombres cuando hablamos de la sexualidad, decir, bueno, ¿cómo así que yo tengo energía femenina y masculina? Mi energía es masculina, es decir, es el primer choque que encuentran muchos hombres con los que trabajamos. Entonces, ese es cómo entender esa, cómo lograr hacerle ver y no solamente hacerle ver, sino llevarlo a la conciencia del uso de sus energías, de las energías masculinas y las femeninas. La femenina más ligada a esa, a esa, la energía femenina es, es receptiva, es intuitiva, es amiga de los procesos, mientras que la energía masculina es más activa, más lógica y busca resultados. Por eso el hombre es casi que concreta, ¿no? Es, él busca concretar cosas. Entonces, la energía femenina y le hacemos entender a los hombres que no es que él sea mujer o que si es mujer, ella sea hombre, sino es entender que esa energía es un brote interno de manifestaciones de afecto, de amor, de comprensión, de fuerza o de lógica o de actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sexualidad con los hombres, necesariamente pasa por un tema que para nosotros los hombres es muy difícil, o ha sido difícil tradicionalmente, por la formación que tenemos, y es la expresión emocional. Nosotros somos muy poco dados a la expresión de las emociones, a la expresión del afecto, a la expresión de la ternura, a la expresión de ciertas manifestaciones emocionales que están ligadas muchas veces a esa conexión sexual. A pesar de que en momentos la conexión sexual sea una conexión muy independiente a la que se da en la emocionalidad de una relación, por ejemplo, de pareja que se quiere construir en el amor. Pero sí encontramos muchas resistencias en la expresión de la emoción en los hombres. Y eso está ligado, como te decía, a algunos miedos. Creo que también está ligado, y lo hemos encontrado así, a ese miedo que también tenemos los hombres a quedarnos solos. Y entonces el hombre, desde el punto de vista de la sexualidad, muchas veces se expresa en función de la fortaleza, y de que a mí lo que se me aparezca me lo como, porque es una manifestación de nuestra cultura, muchas veces. Es decir, si un hombre a veces es insinuado para compartir con una mujer, y hay mujeres incluso parte de la discusión con muchas mujeres a veces, y tú lo puedes manifestar así, con muchas mujeres es que el hombre ya en la primera salida quiere tener relaciones sexuales con su pareja o con la mujer que sale. Y la queja muchas veces de la mujer es, oye, es que me lo está pidiendo ya. Ese tema, ese tema, en el tema de la sexualidad, que obviamente hay diferencias entre hombres y mujeres en eso. Incluso desde el punto de vista cerebral, hay diferencias en el cerebro del hombre y en el cerebro de la mujer. La mujer tiende más a ser, como te decía, esa energía más receptiva, intuitiva, es más de la escucha, ¿no? Nosotros los hombres somos más de la acción, vamos al gramo, ¿sí? Entonces eso en lo sexual, para nosotros los hombres, representa todo un desafío. Un desafío porque tenemos que enfrentarnos a los miedos internos de los hombres, ¿ya? Y a mí me pasó mucho, en mi juventud me pasaba mucho, o sea, salía con un grupo de amigos. Incluso todavía me pasa con amigos cuando viaja a Barranquilla, con amigos del colegio, de la escuela. Entonces, hey, salimos a otra parte y entonces Francisza Pelada te está mirando, ¿sí? Te está mirando. Entonces ya cree que por una mirada de una mujer ya es una conexión. Hey, saca la bailada. Y si bailamos toda la noche, entonces resulta que es que salí con ella, nos fuimos a comer algo, y entonces los amigos te preguntan al día siguiente, hey, ¿cómo te fue? Plan completo. Es decir, esa es la expresión y esa es como la estigmatización que tenemos a ciertas manifestaciones nosotros los hombres en eso. Y caemos en ese error. Y caemos en eso y a veces no lo queremos reconocer. Entonces a veces le dices al amigo para demostrar tu hombría, porque la hombría muchas veces del hombre se manifiesta en esos círculos, en los círculos de amigos, en donde estamos y te preguntan, bueno, ¿y cómo te fue? Entonces yo digo, bien, sí. Ah, bien, plan completo. Entonces casi como que esperan la respuesta de sí. Entonces dicen, y lo digo aquí así en esos términos muy caribes, ah, te la comiste. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nosotros llegamos a esos niveles en las relaciones con el femenino o con la mujer? Entonces es parte de esa discusión que hacemos nosotros en estos grupos y en estas conversaciones que hacemos entre hombres. Que hay unas formas distintas. Disfrútate la relación, pero disfrútate también otras cosas en la relación. No negamos la belleza y lo extraordinario que representa la sexualidad en la relación nuestra. Y eso lo hacemos consciente. Pero también hay otras formas de expresión de esa sexualidad. El hombre que nosotros encontramos muchas veces y lo que nos comparten muchos hombres en estas conversaciones que tenemos sobre su sexualidad, es que a ellos no les gusta hablar. ¿Entiendes? Es decir, no hay conversaciones, no hay diálogo, no hay preámbulo en la relación. ¿Sí? Y sienten que el tema de la sexualidad tiene que ir al grano. Y es la penetración y a través de eso ellos se satisfacen. Pero no hay otras manifestaciones de hombre de cómo utilizar su sexualidad para disfrutar su cuerpo, sus energías corporales, sus piernas, sus pies, otras zonas de su cuerpo. Y en ese sentido, las mujeres, ustedes las mujeres son mucho más abiertas a eso. Porque entre otras cosas, la sexualidad nuestra se manifiesta con la penetración y la ejaculación. Y entonces ya ahí el hombre termina, se recuesta a un lado y se duerme. Es decir, que es otra de las cosas que pasa en esto. Y parte de nuestra insistencia a los hombres, en nuestras conversaciones que tenemos con hombres, es disfrútate de ese momento, pero de una manera distinta. Entonces, ellos nos expresan cosas que están muy ligadas a este patriarcado en el que nacemos, y en el que nos desarrollamos. Una de las manifestaciones se hacen, son manifestaciones que llevan a la expresión de micromachismo. En la guerra, cualquier hueco es trinchera, ¿no? Manifestaciones como esa. Y otras manifestaciones que a veces se hacen de micromachismo con la relación con la mujer y respecto incluso a la sexualidad, ¿cierto? Por ejemplo, hemos trabajado con hombres violentos que están en la guerra o que han participado de procesos de violencia en la guerra. Hemos estado haciendo un trabajo en el Pacífico colombiano con hombres afrocolombianos. Y en ese trabajo que hemos encontrado manifestaciones en donde prima mucho el narcotráfico y la cultura que llamamos la cultura de los mafiosas, la cultura traquetas y la cultura mafiosa, encontramos ahí manifestaciones de hombres bien interesantes, bien importantes, desde el punto de vista de ese golpe que damos nosotros con el machismo, ¿ya? Con la fuerza nuestra. Y sienten que es un poder del hombre, es un privilegio del hombre. Entonces, el hombre, por ejemplo, a veces siente que si no expresa su sexualidad y no tiene sexo en el momento en que le dan ganas, se le va a estallar la cabeza. Entonces, tiene que ir a acostarse con la mujer. Entonces, esas son manifestaciones que nos encontramos en hombres sobre el tema de la sexualidad. Pero, un poco más allá de eso, lo que nosotros creemos es que estos temas de la sexualidad en los hombres y de esas polaridades que, digamos, nosotros queremos trabajar mucho con los hombres, es el propósito, digamos, del sexo, y así lo miramos, particularmente de la sexualidad consciente, que llamamos. Es decir, no solamente de la sexualidad evidente, que nosotros vemos, sino de la sexualidad consciente, es la creación de la armonía, del bienestar físico, de la sanación, pero también de la trascendencia hacia niveles, digamos, más espirituales. Más espirituales. ¿Qué estás haciendo en tu relación? ¿Cómo ha sido mi relación? Muchas veces cuando, tú has tocado varios temas muy interesantes, voy a tratar como de traernos a colación. Uno, el hecho de que cuando estemos en situación de atracción o de cortejo, tener relaciones sexuales el primer día, y eso se da también en hombres homosexuales. O sea, esta rapidez de querer demostrar esa hombría, o de querer desatrasarse, o de querer conocer, o de querer, porque es algo como biológico, ¿no? Estamos como en esa pulsión biológica de que se da ese cortejo, ese acercamiento, y de una tiene que ser. Y cómo esto viene a colación, y eso lo dicen muchas mujeres, es que eso, y muchos hombres también, esto fue solamente sexo. Esto no tiene nada que ver, y muchas personas aún se relacionan así. Y también esto tiene que ver mucho, Francis, y quiero traerlo a colación, porque tengo muchos hombres que cuando yo les pregunto sobre su educación sexual es nula, y cuando les pregunto sobre su primera relación sexual, y más los hombres grandes de 50, incluso hombres de 40, o hay también algunos chicos jóvenes que aún han hecho eso y lo han hecho con una prostituta. Entonces, este primer encuentro con su sexualidad en ambientes donde no hay pues nada de emoción, de charla, de ternura, entonces va marcando como ese comportamiento de hacerlo y de separar esa parte emocional de su parte sexual, que desde la parte sexualidad consciente es como el desafío del hombre, de poder integrar esa potencia sexual, esa potencia energética sexual a sus emociones. Y también dijiste algo de los miedos, ¿no? Uno de los miedos también que te quiero preguntar es satisfacer siempre a su compañero o a su compañera sexual, porque yo quiero que esto lo abramos más, que lo abramos porque atiendo también a hombres homosexuales, y hay esa, o sea, eso no sea solamente una relación heterosexual, sino también relaciones homosexuales, donde es el otro de afuera el que yo, el que tengo que, el que tiene que darte placer, o yo tengo que satisfacer, y aún que hay gente como tú que habla de eso, como yo que habla de eso, vienen a terapia, hacen las cosas y llegan a sus contextos normales, y es muy difícil cambiar esa situación. ¿Cómo lo ves tú en esa relación de separar sexo con la comunicación, con la ternura, y también con esa sensación de que son las personas con pene, o el que está afuera, el que tiene que satisfacer, el que tiene que llenar al otro? Sí, eso que dices es evidente, y por ejemplo, en el trabajo que yo he hecho con hombres, una de las cosas que me he dado cuenta que nuestras culturas locales, dependiendo de dónde te desenvuelvas, tienen particularidades en la expresión afectiva y emocional, y en la expresión que se hace en la intimidad, por ejemplo, te cito hombres en el Pacífico, en el Pacífico y en ciudades como Quibdó, por ejemplo, en el Chocó, no es bien visto, sobre todo para muchos hombres jóvenes, no es bien visto el hecho de que el hombre le atravese la mano, el brazo a la pareja cuando van en la calle, es decir, el hombre no se ve en el Pacífico que el hombre le agarre la mano, que exprese la ternura públicamente, solamente en la intimidad, y eso marca una forma de relacionamiento. Pero eso que tú dices también me muestra un poco cómo muchos de nosotros los hombres no hemos logrado desarrollar como una comunicación afectiva en la intimidad. Es supremamente importante eso, ser asertivos en la comunicación, y a veces nos encontramos situaciones particulares que por eso trabajamos también con mujeres, ya estamos organizando grupos mixtos de relaciones, de trabajo de masculinidades con mujeres, porque hemos visto muchas mujeres que son funcionales al patriarcado, son funcionales al machismo, son funcionales, no son mujeres hegemónicas ni patriarcales, son mujeres que son funcionales a eso, y esa funcionalidad se expresa en cosas como duplicar esa creencia, entre comillas, de que la mujer tiene que ser, la mujer y la pareja tiene que ser una mamá en la casa, pero en la cama una puta, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque a veces incluso el hombre, las manifestaciones más fuertes de los hombres, muchas veces de esas manifestaciones que nosotros hemos observado, y yo he visto muchos hombres, incluso en amigos, es ver a esa mujer con los senos bien armados, el cuerpo bien armado, bien diseñado, pero para sentirla, no a la pareja que tiene, sino a una mujer que no está en su casa ni siquiera, ¿sí? Entonces, esa visualización que muchos hombres tenemos en la cabeza, de que es que tiene que ser una puta en la cama, ¿sí? Es un tema sobre el cual nosotros trabajamos mucho, y queremos trabajar mucho, porque es que las manifestaciones esas en la intimidad, en la intimidad de las relaciones, requieren de un trabajo muy serio en la comunicación. Entonces, si no hay una comunicación asertiva, es muy difícil lograr una expresión distinta de la masculinidad. Entonces, volvemos a caer en esa masculinidad hegemónica, donde el hombre es el que dice, ya, el hombre es el que impone cómo lo vamos a hacer, de qué manera, con esta postura, pero no hay como una expresión de la mujer en eso. Entonces, ahí, frente a eso, digamos, nosotros nos cuestionamos, y yo particularmente cuestiono, en por qué nosotros tenemos ese tipo de manifestaciones sexuales, o ligadas, y entendemos que están ligadas a esa forma de ser hombre, ¿no? Entonces, por eso, una recomendación que yo le haría a los hombres, para trabajar una sexualidad más consciente, una sexualidad más ligada. Desde la pornografía también, Francis, perdón que te interrumpa, desde la pornografía, ¿tú crees que también es imaginario de la pornografía? Porque es que los grandes consumidores de pornografía, obviamente eso ha cambiado con el tiempo, pero son los hombres, ¿vale? Y los grandes consumidores de las webcams, y pues obviamente todo este, el hombre, pues precisamente, el hombre invierte mucho en su, digámoslo entre comillas, en su educación sexual, ¿vale? Pero así como para cerrar, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú le das a esos machos, o a esas personas que nos están escuchando ahora, y si tienen preguntas, los pueden poner en los comentarios? ¿Cuáles serían esas indicaciones para iniciar ese proceso de sexualidad? Mira, yo la primera recomendación que hago a los hombres es, mira qué tipo de hombre eres tú, ¿me entiendes? O sea, una de las cosas que nosotros hacemos es, revisa tu construcción como hombre, cómo fuiste construido como hombre, y cómo, como masculino en tu sexualidad desde la infancia, ¿me entiendes? Porque esto viene incluso desde la infancia, cuando el niño se está tocando el pene a los 3, 4 años, ¿me entiendes? La mamá le dice, no se toque el pene que se lo voy a cortar, ¿me entiendes? O sea, y por qué esa manifestación que incluso se da desde las primeras etapas de nuestro desarrollo, ¿cómo tienen un impacto en la vida adulta de nosotros? Esas manifestaciones tienen un gran impacto, y entonces es ahí donde empecemos a trabajar. ¿Cómo te construiste tú como hombre? ¿Cómo se construyó tu sexualidad? ¿Hablaste, tuviste la oportunidad de hablar con tus papás sobre la sexualidad? Es decir, cómo fue tu primera experiencia de relación sexual. Las mujeres tienen una diferencia con nosotros en cuanto a las manifestaciones ritualísticas. Por ejemplo, la transición que se da a los 12, 13 años, con la llegada de la primera menstruación en la mujer, es un acto incluso casi que ritual. Así sea que la mujer no haya tenido conversaciones con la mamá sobre su menstruación, su primera menstruación. Pero en el caso de los hombres, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos ningún acto de transición. Por eso una de las cosas que nosotros hacemos en el trabajo con hombres es trabajar con el cuerpo. Para nosotros es muy importante el trabajo corporal, el trabajo con la corporalidad. Entonces utilizamos técnicas como el teatro imagen, el teatro del oprimido, el teatro ritualístico, ¿no? Que es una forma de trabajar la corporalidad y las expresiones emocionales. Lo otro que le digo a los hombres y la otra recomendación es darte cuenta y hacer conciencia en los ajustes y cambios que tienes que hacer para deconstruir y aprender a vivir desde tu sexualidad. Esa es otra recomendación importante porque una de las cosas que nosotros no vemos es justamente eso. Es decir, no hacemos conciencia. Y cuando nosotros hablamos de la conciencia, estamos hablando de esa energía interna que brota de ti, de adentro de ese hombre, para decir esto lo tengo que transformar como hombre. No puedo ser tan impositivo en mi forma de expresión de mi masculinidad. Tengo que hacer ajustes ahí. Lo tercero que le recomendaría a los hombres es abrirte a las expresiones afectivas. Ábrete a eso. Ábrete a las emociones. Ábrete a aprender de lo que aparece en las emociones, de lo que te das cuenta ahí para expresarlo en tu vida sexual. Y exprésalo, ¿entiendes? Y exprésalo asertivamente. Y expresar asertivamente las cosas no es decir, es que yo no tengo pelos en la lengua para decirte cosas, mamita, ¿sí? Sino decirle a esa mujer, oye, ¿sabes qué? Me gusta eso que estoy viendo, me gusta lo que hicimos. Tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos una enorme responsabilidad en la estabilidad emocional y en la vida sexual de nuestros hijos. Así no se crea. Yo recuerdo, y cierro aquí para decirte esto, recuerdo que la única conversación que yo tuve con mi papá sobre la sexualidad en mi juventud fue, tendría yo 14, 15 años. Mi papá sacó, me llamó y me dijo, Francis, ve acá. Entonces teníamos un patio amplio en la casa y él estaba sentado en mi llama y me dice, se mete la mano al bolsillo y entonces saca un billete de 50 y me dice, toma, toma estos 50 mil pesos y te vas a ir a la casa blanca. La casa blanca era un prostíbulo cerca de mi casa y bueno, no tuvimos diálogo, no tuvimos conversación, no hay comunicación entre papá e hijo para este tipo de manifestaciones. Entonces los hijos aprenden y aprendemos a veces, aprendimos muchos de los hombres, aprendimos la sexualidad con otros amigos y a veces hay cosas erróneas. Entonces esa es parte de otra de las cosas que hemos visto en la sexualidad de los hombres. Nuestras experiencias son a veces estigmatizadas, a veces malas experiencias de otros hombres que tampoco han aprendido sobre su sexualidad, no conocen. Entonces nosotros como hombres tenemos una responsabilidad en la estabilidad emocional, es decir, enseña a tu hijo a expresarse emocionalmente, enseña a tu hijo a manifestarse sexualmente y háblale de las cosas con su nombre, no le digas la cosita, el pipito, es decir, dile los nombres que tienes, ¿entiendes? Es decir, alguna vez hablaba con una mujer y también pasa en las mujeres, es que tengo una cucaracha rica, o sea, ¿qué es eso de la cucaracha? ¿Por qué no le llamas? Son esos velos que le ponemos a las cosas sin una manifestación clara de lo que realmente representa. Y descubrir, digamos, en esa relación con los hijos, descubrirlo tal y como es, es decir, olvídate de tus expectativas. Hombre, hombres, olvídense de sus expectativas acerca de lo que quieres que tu hijo sea en su vida sexual. Ya tu hijo es, tiene su carácter, tiene su personalidad, tiene sus preferencias, tiene sus sueños. Tú lo que tienes que hacer es descubrirlas y acompañarlo, ¿entiendes? Para eso. Y tengo experiencias para compartir sobre estos temas. Yo creo que eso es uno de los temas más complejos que cerramos con esta cuestión de la educación de los padres y la influencia, porque todavía, a pesar de toda la información, a pesar de los psicólogos, a pesar de los colegios, a pesar de todo, todavía hay mucho miedo de enfrentarse a ese niño, a ese preadolescente, a ese adolescente, que aceptarlo como un ser sexual, porque tenemos la idea de que los niños no tienen sexualidad, no tienen placer, no tienen sensaciones y que esas sensaciones son pecados, porque por eso le dicen, y mira, muchas veces creemos que a los hombres le celebran lo del pene, pero vemos que también a los hombres cuando se tocan en muchas familias, llegan y le coartan esa soberanía que tenemos sobre nuestro cuerpo y que de todas maneras, tanto hombres como mujeres, cuando hablamos de sexualidad, somos más cosas de las que tenemos en común, de las que nos diferencian, porque muchas de esas cosas que tú has dicho, también las sufrimos las mujeres, también tenemos incapacidades. Sí, o sea, es impresionante. Cuando tú estabas hablando de eso, yo decía, pero es que eso también, muchas mujeres también tenemos esa situación del problema de conectarnos con la ternura, de que hemos, sí, claro, de que tenemos ese, ese, ese yin alborotado, esa, esa cuestión de, de desconectarnos y de, como, eh, hacer o imitar los patrones que nos han dicho que debe ser y nos perdemos de nosotros mismos. Cuéntanos, yo cierro, yo cierro diciéndoles a los hombres, eh, bueno, contáctenos, ¿no? A nosotros y compartimos estos temas. Eh, mañana voy a hacer un conversatorio con hombres del Pacífico y, y vamos a hablar, vamos a hacer un círculo de hombres, justamente por acá también por online, hablando de la relación de los hombres con los hombres. Eh, una de las cosas que nosotros tenemos en dificultades es, eh, no querer, por ejemplo, abrazar a un amigo o mantener un abrazo con un amigo. Y, y en eso nos cuesta trabajo a los hombres, ¿cierto? Eh, entonces vamos a hablar de esos temas y chévere que puedan compartir sus opiniones sobre estos temas también. Entonces invito a que, eh, bueno, nos contacten en las redes. Yo estoy como, eh, Francis Rojet en Facebook. Eh, tenemos un, 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 el colectivo es arroba maneja la obra, eh, y, eh, solo para machos. Nos buscan en Facebook. Y bueno, ahí podemos compartir y saben cuándo hacemos los círculos de palabras o cuándo hacemos reuniones y los laboratorios creativos que hacemos, que estamos, eh, desarrollando. Entonces, eh, como, cierro con eso. Gracias. Entonces sería que te contactaran en tus redes sociales, Francis Rojet con Y y doble T, porque es mejor, eso no es un acuerdo común. Eh, estás en redes, estás en, en Instagram y que estás haciendo. Sí, en Instagram. Sí, en Instagram, ¿cómo estás? En Instagram estoy como Francis Rojet Oficial. Sí, en, en Instagram estoy en Francis Rojet Oficial, en Facebook. Eh, estamos en solo para machos y en maneja la obra. Y el, eh, Francis Rojet, psicólogo. Eh, entonces ahí pueden contactarnos. Pues yo creo que estas, todos estos encuentros son muy, muy importantes. Eh, en esta época de confinamiento, todas estas situaciones se observan mucho más. Yo creo que es muy sano asistir y conocer a personas como Francis que abren estos espacios de diálogo, estos espacios de palabras, estos espacios también. De Francis, aquí me están preguntando, Francis, no, Francis con Y. ¿Vale? Aquí es contestándole a alguien que está en Instagram. Ok. Eh, pasando por Instagram. Entonces es muy importante que aprovechen esta oportunidad, que conozcan otros hombres que también están en, en este proceso, porque muchas veces también hay mucha resistencia a creer que van a ser unos pocos. Cada vez hay más, eh, seres humanos con pene que están muy interesados en, en ser ellos. Porque igual que en lo femenino hay muchas manifestaciones de eso. No somos unos, eh, patrones repetitivos, tenemos muchas similitudes, pero hay algo bien especial en los seres humanos, es la cuestión original y auténtica. Y eso es un proceso y muchas veces en nuestra sociedad, nuestra educación, no nos dan esos espacios precisamente porque están hechas las sociedades para que repitamos modelos. Encontrarnos a nosotros mismos, es necesario muchas veces personas como Francis, que están en esa apertura. Y te agradezco mucho, Francis, por tu, por tu tiempo, por tu compartir. Gracias. Espero que muchos hombres, no solamente en Colombia, sino en Hispanoamérica, como tú dices, en otros países del mundo, estén en esta situación, porque muchas veces hombres hispanos están en otros países y también no encuentran esa, esa unión, no encuentran con quién hablar, con quién decir, con quién vulnerabilizarse. Sí, yo creo que ahorita algo que nos regala la virtualidad, es la oportunidad de poder expandir todos estos espacios. Y qué bueno que tú estás en esa labor. Sí. Dice que no tengo la misma. Y una de las cosas ahora. Francis, voy a escribir aquí, Francis Royet. Oficial, sí. Francis Royet oficial en Instagram. Royet oficial. Oficial, sí. Y en Facebook, estamos Francis Royet. ¿Maneja la obra? Maneja la obra y solo para machos. Y solo para machos. Eso sí. Iba a decir algo, una cosa que estamos creando en este momento es un trabajo para hacer contención de hombres, es decir, hombres que quieran conversar, hombres que tienen el interés de explorar un tema específico y de una dificultad que tienen en casa. O también para esos hombres que son violentos, hombres que han ejercido la violencia a la mujer, a la pareja. Es muy importante encontrar a otros hombres que están trabajando en función de cómo transformar y cómo cambiar o cómo dar un paso distinto en una forma de ser hombre distinta a la violencia que es la que no está. Mira, entre abril y este momento y entre junio, entre abril y junio, han habido en el país más de 110 casos de feminicidios. Es decir, 110 casos en este confinamiento de feminicidios en el país. Entonces, hay que trabajar mucho en eso y bueno, somos un grupo de hombres para trabajar estos temas. Soportar a los abusadores y a los violentos es tan necesario como, y yo lo digo como porque estaba en el lado de la víctima, como también a las víctimas. Yo creo que desde un punto de vista todos en alguna forma somos víctimas en diferentes, como en diferentes posiciones, pero muy interesante ese apoyo que tú le das al hombre violento o al hombre abusador para que pueda transformarse. Porque también yo creo que en las segundas oportunidades, eso hace parte como del crecimiento que yo he tenido, es de poder transformar una situación muy, muy violenta que también yo la ejercí, porque eso es como una replicación en una situación de enriquecimiento para mí y para otros. Entonces, te dejo corazón, voy a terminar la transmisión por Facebook, espérate, nos despedimos por el interno. Muchas gracias a todos por su acompañamiento. Si tienen preguntas, nos las ponen en el en el en el sí, con gusto las ponemos. Sí, para se lo pueden escribir a a Francis y invitarlos a que compartan esta información. Si tienen temas de interés que quieran que conversemos, que nos sigan por redes, que compartan esta información, porque es importante tener la oportunidad de escuchar a personas como Francis. Gracias a todos. paz es posible muchas gracias por estar aquí les habló Sarai Román de Tanto en Colombia y Latinoamérica por una sexualidad mucho más humana, compasiva, amorosa y expansiva, un beso para todos chao